¿Mask ha entrado en el campo de los drones? ¿Está a punto de comenzar la futura guerra de los drones? En los últimos años, el floreciente Elon Musk ha comenzado a dominar el mundo en varios campos, desde la tecnología espacial hasta la inteligencia artificial. El hombre más rico del mundo ha demostrado su talento sobresaliente, la habilidad con los billetes. Por supuesto, no se puede negar que Musk es visionario, pero después de adquirir recientemente Twitter, Musk logró ponerse a la vanguardia y en ese momento el genio visionario cambió sus objetivos a las armas y a la guerra, como los drones. Sabemos que los drones se han convertido en una de las claves para revertir la guerra ahora e incluso en el futuro. Ya sean operaciones estratégicas o militares, las ventajas de los drones son cada vez más evidentes. La rápida difusión de la tecnología de drones entre países y grupos armados plantea una nueva amenaza para la comunidad internacional, con aplicaciones de drones en países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Pakistán, Irak, Nigeria, Irán, Turquía, Azerbaiyán, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos, el Reino Unido e Israel son los únicos países que llevan a cabo ataques con drones contra Nigeria e Irak en una década. Y después de demostrar las capacidades de desarrollo de drones armados, Turquía lanzó su primer ataque contra presuntos terroristas de ISIS en su frontera, en un área en 2016, desplegando drones para luchar contra los rebeldes. Irán también lanzó su primer ataque con drones en 2016, después de pasar décadas estudiando sus capacidades. Elon Musk cree que los drones no tripulados durarán más que los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y el empresario multimillonario expresó su opinión sobre el futuro de los drones en una conversación con el almirante Raymond, jefe de operaciones espaciales de Estados Unidos. Hizo hincapié en que el futuro de los cazas no tripulados debería ser controlado por uno de los drones de Tesla, no por sus competidores. Según el señor Musk, ha comenzado una nueva era de guerra con drones, con un flujo constante de nuevos jugadores, y el uso de drones ha evolucionado desde el contraterrorismo y las operaciones de insurgencia en tiempos de paz hasta la guerra convencional en toda regla. De hecho, con el avance y el desarrollo de la tecnología, el uso de drones ha evolucionado desde las operaciones de contraterrorismo y contrainsurgencia hasta la guerra convencional a gran escala, y se acerca a una nueva tercera era de guerra con drones. Como quizá no sepa, el señor Musk también estuvo involucrado en la fabricación de drones y construyó drones para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero no para fines de combate. También construyó aviones de guerra de drones para aterrizar en el mar. Y la apariencia de la flota es muy futurista. Como fanático de los drones, Musk habló de países con tecnología avanzada. La tecnología de drones que mencionó por primera vez proviene de Turquía, que no solo es el usuario de drones número uno en la lista, sino también un importante fabricante. Musk dijo que las compañías de defensa turcas han fabricado drones armados que son tan buenos como esos, fabricados por los principales fabricantes de armas de Estados Unidos. Además de Turquía, Israel también es uno de los principales proveedores de drones del mundo. Elon Musk tiene un gran amor por la agencia de espionaje israelí, el Mossad. Y desde que escuchó que son pioneros en tecnología de drones militares y siguen siendo uno de los principales exportadores del mundo, la curiosidad de Musk por las FDI ha crecido. El Albert Herms 900 es uno de los exportadores de drones más importantes de Israel. Uno de los drones militares más utilizados allí y uno de los modelos de drones favoritos de Elon. El Herms 900 es un sistema aéreo no tripulado táctico de gran altitud y larga duración diseñado principalmente para ayudar a las fuerzas de defensa de Israel a realizar misiones de reconocimiento y captura de objetivos de vigilancia de inteligencia, incluida la obtención de imágenes del campo de batalla en tiempo real. El Herms 900 es un dron militar de tamaño medio con una autonomía de 30 horas y una altitud máxima de vuelo de 30.000 pies. Tanto el ejército de Azerbaiyán como el de Israel han utilizado el Herms 900 y han tenido un éxito significativo. Israel ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia del desarrollo de drones y durante el conflicto de 1982 en el Líbano, Israel utilizó drones con un éxito asombroso. El éxito de Israel ha despertado el interés de los estadounidenses modernos, entre los cuales el representante de los drones estadounidenses, conocido como el depredador estadounidense pionero, fue creado por Abraham Karim, quien construyó drones para la Fuerza Aérea de Israel antes de llegar a los Estados Unidos en la década de 1970. Después de analizar todas las tecnologías de drones del país, Musk concluyó que los Estados Unidos pueden tener los drones más poderosos del mundo. El MQ-9 Reaper, producido por General Automises, es el principal drone de combate del país y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado utilizando el drone para ayudar en misiones en todo el mundo durante más de una década después de los ataques del 11 de septiembre. El MQ-1 Predator es un drone que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado volando en combate durante 21 años. Y este drone también es el favorito de Musk. ¿Qué opinas tú de estos drones? ¿Cómo los satélites de Elon Musk están ayudando a los drones ucranianos a destruir tanques rusos? Aerorosvitka, una unidad dedicada de drones dentro del ejército ucraniano, está aprovechando el sistema satelital Starlink de Elon Musk para cazar y atacar a las fuerzas rusas mientras duermen. Docenas de objetivos prioritarios, incluidos tanques rusos, camiones de comando y vehículos que transportan equipos electrónicos, han sido destruidos de esta manera, según un informe del diario más antiguo de Gran Bretaña, The Times. Atacamos de noche cuando los rusos duermen, dice Jaroslav Honkar, quien dirige la unidad de reconocimiento aéreo ucraniana desde Kiev. La unidad Aerorosvitka tiene una variedad de drones a su disposición, desde los baratos disponibles en el mercado, hasta drones térmicos que pueden detectar la huella del calor humano incluso de noche, y aviones multirotor de servicio pesado que se han personalizado para lanzar granadas antitanques. Según los informes, los operadores están volando hasta 300 misiones de drones al día para garantizar que el ejército ucraniano utilice su suministro limitado de bombas de manera eficiente. Un especialista en la unidad de drones explica. Buscamos específicamente el camión más valioso del convoy y luego lo golpeamos con precisión y podemos hacerlo muy bien con daños colaterales muy bajos. Incluso en los pueblos es posible, puedes acercarte mucho más por la noche. Y aquí es donde entra en juego el sistema de internet Starlink, recientemente disponible, que ayuda a las tropas ucranianas a permanecer en línea incluso durante los cortes de energía que se han vuelto rampantes en la nación devastada por la guerra, como revela un soldado anónimo a The Times. Si usamos un dron con visión térmica por la noche, el dron debe conectarse a través de Starlink al tipo de artillería y crear la adquisición de objetivos. En las últimas semanas los drones han brindado una clara ventaja al ejército de Ucrania para eliminar a las fuerzas rusas. Los relatos sobre el uso de drones incluyen propietarios de drones pequeños que realizan misiones de reconocimiento no especificadas en Kiev a instancias del gobierno, grupos de voluntarios que adquieren cientos de drones de menos de 250 gramos para donarlos a las tropas ucranianas y drones comerciales armados para arrojar cócteles Molotov sobre los invasores. Efectivo. Y como observa Justin Bronk, investigador del grupo de expertos en defensa y seguridad del Reino Unido, Royal United Service Institute, Rusia, la efectividad hasta ahora de los drones habla más de la habilidad de sus operadores ucranianos y de la incompetencia y las fallas operativas en las fuerzas rusas que de las capacidades particularmente únicas del dron en sí. Resumen. En los últimos años, el floreciente Elon Musk ha comenzado a dominar el mundo en varios campos, desde la tecnología espacial hasta la inteligencia artificial. El hombre más rico del mundo ha demostrado su talento sobresaliente, la habilidad con los billetes. Por supuesto, no se puede negar que Musk es un visionario, pero después de adquirir recientemente Twitter, Musk logró ponerse a la vanguardia. Y en ese momento el genio visionario cambió sus objetivos a las armas y a la guerra, como los drones. Musk simplemente no deja de sorprendernos, cada día crea más innovaciones tecnológicas y continúa sorprendiendo a la humanidad. Cuéntanos qué drones te parecen más interesantes y déjanos tu opinión en los comentarios. Además, acuérdate de seguirnos.